La importancia que tiene para ustedes esta colaboración del ZUNCA en lo que hace a la remodelación de módulos, ¿verdad? Bueno, tiene mucha importancia, en varios aspectos. El primero es que hoy en el sistema carcelario tenemos mil personas privadas de libertad más que lo que admiten las instalaciones. Eso globalmente es un hacinamiento considerado aceptable dentro del ámbito internacional, pero para no hacernos trampas al solitario, esto no hay que medirlo globalmente, sino que el hacinamiento se produce en el módulo 8 del CONCAR, se produce en el 2 de Canelones, en algún sector de Las Rosas, en otros lugares no hay nada de hacinamiento, entonces donde exista hacinamiento está por arriba del admitido internacionalmente. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que a mediados de año se está terminando la cárcel por acuerdo público-privado para 2.000 personas que se va a estar inaugurando a fin de año y eso supera por bastante la cantidad de personas privadas de libertad. Esto que vamos a hacer con el ZUNCA y 400 personas privadas de libertad son unas 600 plazas más. Y además se empieza a construir una cárcel en Florida y una ampliación en la cárcel de Canelones, con lo cual vamos a quedar en bastante plazas más que presos, que personas privadas de libertad. Lo cual facilita el trabajo de rehabilitación. Con hacinamiento es muy difícil la rehabilitación. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que van a participar 400 personas privadas de libertad en la reconstrucción de dos módulos, uno y dos, que fueron destruidos en un motín. El trabajo siempre es bueno. El trabajo de estas características es todavía más comprometido. Y la ayuda del ZUNCA también es muy buena porque ellos ponen 440 capataces, 10 personas privadas de libertad por capataz, hacen 400 personas privadas de libertad trabajando. Los materiales los van a manejar el polo industrial. Hay construcciones y hierro que también se van a hacer ahí. O sea que para nosotros es muy importante. ¿Cómo se seleccionan los reclusos que van a participar de esto? ¿Redimen pena, por ejemplo? En general sí, redimen pena, pero no se selecciona al azar. O sea, se selecciona quienes han mostrado que están en condiciones de trabajar y que lo van a hacer en serio. Y eso hay personal técnico capacitado para hacer esa selección. En el proceso ahora de elaboración del proyecto presupuestal, ¿el Ministerio está pensando en más recursos para lo que queda del guinqueño? ¿Construir más plazas carcelarias? No, en la discusión, en la rendición de cuentas, nosotros lo que estamos pensando es en aumentar el pago, redistribuyendo recursos. Nosotros hoy tenemos mil policías dedicados al pago, pensamos que sean mil quinientos, pero redireccionando recursos que ya tenemos. No pensamos pedir más recursos del gobierno. Son los que ya tenemos. Y lo que se está haciendo, esto que acabo de decir, se está haciendo con recursos que ya estaban previstos para situaciones de este tipo. ¿Hay otras áreas que también se quiera reforzar con esa redistribución de gastos en el proyecto presupuestal? Y la fundamental es esa, porque la videovigilancia ya está cubierta, ya se llamó a licitación, ya se empieza a recibir cámaras a mediados de años, y pensamos que nos va a llevar un año instalarla a las 3.300 cámaras, 2.200 en Montevideo, 1.100 en Canelones y San José. Bueno, esta mañana de vuelta un nuevo hecho que involucra a la institución deportiva, pero que se dirime todo en los terrenos policiales y judiciales, un ataque a balazos contra la sede de Rampla. ¿Qué información tiene el Ministerio de Interior? ¿Qué puede decir? Sí, yo la información que tengo es que hubo dos balazos a la sede de Rampla, que había testigos, se le avisó a la policía, la policía inició una persecución, detienen un vehículo en el que se incauta un arma que tenía algunas municiones vivas y otras disparadas, que la persona que se detiene estuvo involucrada en los hechos en la cancha el otro día cuando también hubo un atentado a balazos. Esa persona en su momento fue reconocida como que fue la que tiró. Después hubo una retratación porque aparentemente no estaba muy seguro en una segunda instancia, en una primera instancia sí lo hizo. Bueno, supongo que la policía científica tendrá que hacer un análisis balístico para ver si las balas que estaban en la sede de Rampla provenían de esa arma y si las balas que se dispararon en la cancha también provenían de esa arma. Habrá que hacer eso. ¿Habrá un dispositivo de seguridad especial para esta institución deportiva? Bueno, eso lo veremos, eso se coordinará con la institución, pero no voy a anunciar nada ahora. ¿Y el vehículo por a mí? Sí, porque en el complejo AUSA se había identificado un auto y en este caso se detuvo también un auto. ¿No es el mismo? No, aparentemente no. La persona que dicen que se fue en el vehículo en el complejo del otro día, sí es la misma, pero el vehículo no. ¿Es una persona que ya tiene antecedentes además de lo que usted mencionaba? Bueno, vamos a esperar que avance la investigación para eso. Bueno, ¿qué está pasando? Todos los días hablamos de instituciones deportivas vinculadas a hechos policiales y judiciales. No, en este caso hablamos de las mismas dos. Y fue las dos veces, una fue la agredida. Y lo otro que ha habido, sí fue judicial, pero fue en el campo de un espectáculo deportivo, una práctica que se venía llevando adelante por las barras bravas, que era exhibir banderas de tradicional rival, que fue lo que pasó. Pero esto es distinto. ¿Se van a utilizar las cámaras de reconocimiento facial el domingo en el estadio de Danubio, en el partido contraronacional? Hay cámaras de reconocimiento facial móviles. Creo que eso determina la comisión que se utilizan en los partidos de riesgo. Yo no estoy en la comisión, pero supongo que ese partido se lo debe considerar de riesgo. No sé si grande o poco, pero parece que es un partido que hay que considerarlo. Pero eso lo decide la comisión.